En mis dedos un gaito, paseando en mi caduilar Vidrios bien polarizados, el rostro no me miran Dice que dejo las fiestas de la pestaña de la calva En fin de semana, la espera de no ранar Ya hemos visto un nuevo video del amigo Si es que normalmente las fiestas son las que no han hecho Un rostro, no han hecho una bicicleta En fin de semana, una vez que no han hecho una bicicleta Un rostro, yaini en la base La escena de bicicleta Tengo una bicicleta el tacuache, el famoso hummuc esta vez no es el Cadillac ahora es la mamalona el orange la GMC Sierra hoy vamos a estar haciendo un poco de cosas mi raza, esta es la mamalona hasta ahora hasta ahora no sé si ustedes han visto el video tengo en uno de mis videos es llamado GMC Sierra Project esta es las nargonas así como pueden ver el color es orange hay un chingado el truquillo mi raza este es el video podemos mostrarles los pasos los rims podemos mostrarles las pequeñas cosas lo que vamos a hacer poco a poco este es el video mira los homies estamos bien granudos este coronavirus todo está cerrado así que no puedes conseguir un haircut nadie quiere hay gente pero no puedes conseguir un haircut ahora mismo me y la little tacuachita vamos a estar reunido un poco estamos pensando en un pez estamos pensando en un pez no sé cómo es lo que va a parecer pero espero para el pez este coronavirus va a ser muy pronto así que estén tenedos para el video si no hayan suscríbete like el video y enjoy el video y en este video y en este video ¿qué dice mi raza? ese es el camino sobre mí we're doing otro video mi brother es que me ayuden y yo voy a ayudar que vamos a hacer otro video mamalón y ya no quema no quema que pisa mi raza toda la gente que me está mirando support me en todos los videos les voy a dar las cosas que se le voy a hacer a la mamalona para empezar rines unos rines they're going to be coming up soon pronto pronto be waiting on the video se le va a bajar de acá atrás tiene mucho espacio que quede bien tumbada se le va a poner a lo mejor 5 segundos todavía no sé los focos unos focos nuevos a ver que que focos y no algo que sea algo diferente el bumper otro nuevo lo que fuera pues ya casi está la pintura todo ya está se le va a poner cel lights todo nuevo y acá adentro acá son los semeros se le va a meter altas modificaciones nuevo interior algo interior sillones carpeta todo todo se le va a meter nuevecito acá adentro so stay tuned for the video subscribe so this is it for right now probably there's gonna be hella more modifications so i'll let you guys let me know modifications on the engine probably probably pretty soon so stay tuned for the video let me quitar el door ahorita le vamos a quitar el seat el otro seat y el otro seat el de atrás le vamos a quitar los seats so let me get to it i'll show you the process and let's get to it varios me humillaron y no hay pedo hasta mi propia familia no creo que algún día lo iba a lograr si se siente muy feo que no crean en lo tuyo pero el sol sale pa' todos nunca dejen de luchar falsas amistades me rodeaban en mi cuadro me quería andar para abajo y solo los voy a ignorar los envidiosos siempre te van a tirar si has bueno o malo al fin la neta que más da un consejo yo les dejo los pies puestos en la tierra para el que se cree superior a los demás no me la doy de mañoso mucho menos de los tilos pero tengo estilo a la hora de chambear todo ha cambiado la vida me ha tratado bien experto al negocio bastante le superé para los envidiosos compayani y nosotros son los primos de la baja y puro live music lo más triste de la vida cuando uno lo necesita se hacen los pendejos nadie te quiere ayudar ahora que le ando bateando muchos se me han acercado pidiendo favores ya no tienen dignidad estoy listo a lo que venga la vida es una ruleta les dije que un día yo la iba a coronar son las acciones las que hablan contadolos de palabra a como me tratan con cosas de respetar ya que le quité los seats back in the front ya le quitamos next we're gonna try to take this one this one and the other side and then we're gonna vacuum it and probably detail a little bit and then y'all see what I'm what's a surprise alright guys so this is a surprise if you know what's a surprise coming down right now when you're watching pause the video vejen y comenten y díganme que es la sorpresa o que le voy a poner o que le voy a quitar ahorita so déjenme saber raza un consejo yo les dejo los pies puestos en la tierra para el que se cree superior a los demás todo ha cambiado la vida me ha tratado bien experto al negocio bastante me superé como pueden ver this is the next day i'm wearing the same clothes because i mean i don't want to get another pair otra ropa sucia so ya quité todo i just need that side no más falta el celuado y ya después de ahí para hacer una vacuum y algo viene de sorpresa so stay tuned for this video que me va mal por la manera en que me he visto me han de criticar que ya no tengo trabajo y que estoy muy mal perros ladres sin memoria no se acordarán cuando mi humilde mano les daba pa' tragar me critican son absurdos y malos pa' hablar de ignorantes por la escuela nunca acabar pero olore más billetes que no saberán mis raíces son humildes límites no hay se ven lindos con sus trajes pa' que te cedan importantes son los hombres nada les digan llegaron por influencia no se quedarán porque aquí la gente humilde siempre va a ripar prepotencia y arrogancia sale de su voz se aprovechan del dinero ya se ven ricos yo conozco gente rica pero así no son la gente que tienes porque si le batallo a un ladrillo te subiste pero te mario traigan leche con galletas mirado al gallo tiraderas que anda haciendo morro cagazón pero calma no se ofensa carriudo que me va mal por la manera en que camino dice la canción mi rosa ya le quitamos todo esto la sorpresa que les dije que les tenía le voy a quitar las speakers y le voy a poner otras otras más potentes luego van a venir los subs amplificador nuevo stereo pero por ahí para el comienzo unas bucinas para que se oigan bien las rolas este ya quedó ya quedó bien aspirada ahora sí es quitar las bucinas y poner las otras que tengo ahorita les enseño las bucinas stay tuned raza para la raza los tacuaches las tacuachitas mis seguidores toda mi raza ahí les va a correr a los envidios las verán como lo detesto porque no más hablan por hablar vacas de billetes produciendo de la mente pues mi meta ha sido duplicar odio las mentiras pero adoro a mi familia y por ello yo voy a luchar su me rosa las mismas rolas que tengo ahorita es las mismas que les voy a poner cuando ya le instale estas su me rosa quédense a ver el video este video va a ser más que mamalón mi raza ya se la sabe el famoso Alex síganme a mi página de Instagram la dejaré en la descripción mi raza voy a estar haciendo merch mi raza ya sabe mucho mi raza mi raza mi raza pero ya estuvo y otro corrido en vida ventajosa los dos carnales si no lo han escuchado lo han escuchado los corredos que traen tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas yo estresaba mi guitarra exigiendo la grandeza las ofensas son la fuerza valle de san fernando me miro crecer varios oscuros donde solo caminé me voy a ver cargado lo que ha de proteger si soy un malo solo me enseña a mover todo corre a mi estilo pa'l que pregunte el encargado soy o no se compare enemigos por todos lados siempre me andan buscando yo no me ando preocupando mis bolsillos sigo llenando mientras yo sigo respirando y mi corazón palpitando de coraje anda muriendo y mi vida sigo viviendo Tompa Graham Tompa Adolfo Last Rift carros de lujo deportivo cerrete estacionado con una linda mujer el trapper ya esta sonando los clientes estan rogando quieren su polvito blanco para andar mas activados paras azules enrollando hay que celebrar pisteando voy a desvelarme un rato con la bola de maniaco la escuela nunca me gusto aun recuerdo aquellos tiempos de la prepa ya traí un billetón desmadroso desemorro ya ni modo esta vida me tocó y aquí andamos al millón y aquí andamos al millón y el flacoso y malandrón tengo rayas en el cuerpo que res aquí y aquí andamos al micrófono de los ángeles el tour centro de los ángeles dos ya están listos no hemos puesto el cover así que es hora de poner todo este cover de los ángeles y de los ángeles y de frente la traición y aquí andamos al millón y aquí andamos al millón rodea la luta llevo en mi pecho ranchito que no he de olvidar fue donde vi mi infancia pero ya tengo ganas y gracias ya andamos bien muchas veces en la cabeza nada ayuda aunque le piensas no estresaba exigiendole grandeza mi raza nunca puede faltar la fuerza que alimentó mi tristeza y Jesús Malverde mi raza no me gusta ser corriente y no me tumbas cualquier cosa los billetes dan y vienen la vida es muy mercancosa los amigos no se buscan solo llegan cuando tocan cuando tocan y a los que les doy mi mano saben como está la cosa y ya saben como está la cosa certificado de las calles yo fui grabado ahí le dejen las bocinas de mi troca me ven a mí un día un día yo estaré arriba y me quedaré ahí luchando allá por día para poder sobresalir mi meta es progresar nunca quedar atrás para que mi madre un día no tenga que trabajar mi clica me sigue a donde voy buenas vibras son las que doy siempre feliz en donde estoy le dejen hoy yo fueron osos sums sus Все Gracias.